Muy buenas tardes, mi nombre es Sabina Rodríguez y estoy aquí para decirle a todas esas personas que me han llamado, me mandan mensaje, que cómo elaboro mi traje, que qué hago, que si me cuesta trabajo. Quiero decirle que sí, les cuento un poquito, así rápido. Yo vivo en Asturias, Vegadeo, me gusta participar en los carnavales, representando a mi país, República Dominicana, especialmente mi provincia, La Vega. Pues nada, yo siempre me dejo guiar de mi hermano, es que me dice qué disfraz voy a llevar y cómo debo de lucirlo. Entonces, como él tiene experiencia, que él se ha disfrazado allí mucho, yo allí nunca me disfracé, pero más o menos viéndolo a él, y sí llevaba banderas de grupo, y bueno, más o menos alguna idea tenía. Pero no sabía que se pasa tan mal. La verdad que dentro se pasa, es que no se imaginan ir todo con todo esto puesto. Encima la máscara, que casi no respira, y no te la puedes quitar, porque si no te descalifican o no sé qué. Pero se pasa fatal, ¿eh? Horrible. No, 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 no hay idea para pensarlo. Entonces vamos al grano, como el disfraz, lo elabore. El disfraz lo compré a un grupo, porque mi hermano me dijo, vas a llevar ese, que es muy vistoso, aparte es uno de los grupos, uno de los reconocidos de allí, de mi provincia. Y nada, quedó en un precio con un chico, entonces lo más bajo que le dejó fueron 650 euros. Os hablo en euro para que por lo menos se hagan una idea. Y nada, luego después tuve que romper los cuernos para poderlo traer, porque de ancho medían un metro y algo, entonces era imposible. Entre lo que medía de altura la máscara y los cuernos, un metro y algo, era imposible poder traerlo. Tuvimos que romperlo, me dio un dolor en el alma, yo me quité de ahí para ni ver. Entonces luego después mi hermano dijo que teníamos que pegarlo con fibra de vidrio para que los cuernos quedaran bien, pulirlo y luego pintar esa parte. Entonces mi marido tuvo que llamar un chico, estuvo un día y medio trabajando, en un día pegando los cuernos, porque tuvo que ponerle, meter tubos para reforzar los cuernos y luego pegar todo con fibra de vidrio, pulir todo. Pero después, ¿qué pasó? Que me pintó toda la máscara de negro. Ay, virgen, cuando yo vi todo de negro, dije, ¿y ahora cómo yo hago esto? Dios mío. ¿Sabes? Porque que te dañen un pedacito no pasa nada, pero que te pinten todo negro, horrible. Fue corriendo, salí a buscar pintura, para pintar y nada, no me quedaba el color que yo quería. Pues como tengo un salón de uñas, como todos saben, entonces cogí de los esmaltes, cogí colores, colores y polvo de este de sirena y el brillo que se pone en las uñas, y pude darle color a mi máscara. Quedó hermosa. Aparte la llené de piedras, bueno, le puse un sombrero, quedó hermosa. Cambié todo radicalmente, porque ya le dije, no me gusta llevar. Puede ser parecido, pero no igual a lo que compro. Bueno, me gusta cambiar todo. Tuve que coser el traje, porque son disfraces ya usados por otro grupo, entonces hay que reformarlos. Hay que retocarlo y, ¿sabes? Entonces tuve cosiendo, compré cascabele, 30 euros de cascabele, lo pegué todo cosiéndolo uno por uno. Que eran un montón, porque como hay sitios que uno va, no hay música, así ya yo voy caminando, desde lejos se oye que yo vengo y yo me guío por mi música. Como yo me muevo mucho y bailo mucho, pues ahí se va, por lo menos me guío y tengo mi propia música. Las piedras me costaron un montón de dinero. Compré aquí, en Vegadeo, en una tienda. Una parte, las otras no las tenía el chico, intentó conseguírmela, pero nada. Entonces, en esto de lo de las uñas, piedra de Swarovski, pues pedí, compré, le puse, porque así brilla mucho más. Al gorro también le pegué espejos, le puse piedras. ¿Qué más gasté? Plumas. Gasté 87 euros en pluma y eso que eran pocas, pero las plumas son muy caras. 87 euros en pluma, 120 euros para poder traer el traje hacia aquí desde la República Dominicana. Bueno, llevo un montón de dinero. Aún me queda pegarle algunos dientes que con el trayecto del viaje, pues se me cayeron. Y quitando los gastos de los esmaltes que gasté. Porque cada esmalte de uña me cuesta 21 euros masiva, cada esmalte. Y gasté un montón de colores, porque muy, 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 muy colorido, muy vistoso. La verdad, el de este año, precioso, me encanta. Ahora estoy trabajando la coreografía, la música. También hay una chica que me está elaborando un vídeo de todo el proceso que me llevo de todo el trabajo. Ya que el año pasado, alguna gente decían que mi disfraz que no tenía mérito porque yo lo había comprado. Es verdad, yo lo compro, lo compré, lo pagué. Pero es mucho dinero. Y yo lo hago porque me gusta, porque vivo el carnaval. No, a mí me da igual. Como con este que voy ya por 1,100 euros más o menos gastado. Me da igual. Porque yo lo hago porque me gusta a mí. Me gusta participar. Me gusta traer algo diferente donde vivo, aquí en Vegadeo. Llevarlo a otros sitios. Traer cosas nuevas. Hay que innovar. Y el año que viene, ya el que viene va a superar este. Voy a intentar que cada año ir superando para mejor, para mejor, para mejor. A mí me gusta siempre. Soy muy, yo misma soy muy exigente conmigo misma. Y el año que viene, mucho mejor todavía. Y cada vez mejor. Eso lo intentaré. Y me da mucho orgullo ver mis paisanos cuando me gritan, ¡Eh, Santo Domingo! ¿Sabe? Cuando ven el disfraz, ya lo conocen. También darle gracias a estas personas que me han llamado, que me han pedido que me integre a su grupo, para que aporte ideas nuevas, o para que vea la cosa desde otro ángulo. También gente que me ha llamado diciéndome para formar un grupo de diablos cojuelos. Eso ya es imposible, porque sería mucho dinero, porque no podemos viajar todo a Santo Domingo. Medirte el traje, porque tienes que buscar un disfraz a tu medida. Traerlo. Es un pastón. Es un pastón pagarlo. Y luego después aquí arreglar todo. Es mucho dinero. Pero quiero decirles que da un montón de trabajo, aunque no lo crea. Y sobre todo eso, lucirlo. Eso sí que es trabajo. Y cansa mucho. Pero nada, ya os iré contando más. Y la siguiente pista que voy a dar, ya le dije que traía un sombrero, ¿no? Y que yo venía con muchos colores. La siguiente pista que voy a dar es mi música, con la que tengo la coreografía. Ya saben, siempre seré la fiera. Hasta luego. Chao.